Música Muy buenos días, buen miércoles en la voluntad del Señor y bajo su bendición. Nuestra lectura hoy está en el capítulo 9 de Esther. Dice el verso 1, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Luego, versículo 11, «Concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy en cuanto a los diez hijos de Amán que los cuelguen en la horca». Mandó el rey que se hiciera así, se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán que ya estaban muertos, fueron exhibidos públicamente. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el catorce del mes de Adar y mataron allí a trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes. Tenemos que reflexionar un momento en las palabras finales del capítulo anterior antes de meternos de lleno en el capítulo 9. El final de la historia de Esther nos introduce en un baño de sangre en el cual los judíos se vengan de sus enemigos. Así, según el criterio liberal de nuestro tiempo, el pueblo de Dios aparece como sanguinario y vengativo con actitudes que son hoy inaceptables. Pero tenemos que recordar que hay otro lado de la cuestión. Este mismo pueblo, a causa de su confianza en Dios, de su renuncia a la superstición y de su rectitud moral, se ganó el afecto y simpatía de sus vecinos hasta el punto de que muchos de ellos se declararon judíos. Un pueblo minoritario que consigue de tal manera la admiración de sus contemporáneos no puede ser malo del todo. Desde luego, el comportamiento de los judíos no resultó ofensivo para sus contemporáneos, ni siquiera para el propio rey, como lo hemos leído. Tampoco hizo menguar la popularidad de Mardoqueo, que se va a destacar en el capítulo 10. Si pues la venganza de los judíos merece nuestra reprobación, al menos tenemos que aplaudir la constancia y eficacia del testimonio que tenemos aquí. ¿Es justo acusarlo de sanguinarios y crueles? Quizás este sea el mejor momento de abordar esta cuestión antes de entrar en el texto de los dos últimos capítulos. Hoy en día, gracias en gran medida a la enseñanza cristiana sobre la gracia, la misericordia y la compasión, la dignidad del ser humano y el carácter sagrado de la vida, predomina en Occidente la idea de que debemos tratar a nuestros enemigos con bondad y con generosidad. Todo concepto de venganza nos resulta repugnante y toda práctica vengativa es indicio de un pueblo primitivo, retrógado. Pero conviene recordar que los dos verbos, vengar y vindicar, proceden de la misma raíz latina, vindicare, y comparten un mismo concepto esencialmente, el de dar satisfacción a un agravio. Casi damos por sentado que la venganza va acompañada siempre por un espíritu de rencor y de odio y que en cambio la vindicación representa el triunfo de la justicia y la verdad. En este caso la vindicación nos parece cosa buena y la venganza cosa mala. Pero esto denota una gran ingenuidad, porque ¿podemos acaso aprobar la vindicación y la compensación de una víctima sin reprobar o castigar a su perseguidor? ¿Y desde cuándo tiene la venganza que ir forzosamente acompañada por el odio? ¿Desde cuándo tiene necesariamente que sobrepasar los límites de la justicia? El verbo traducido como vengarse en la Biblia se suele asociar a la retribución justa de Dios. Por eso cae por su peso que al menos en el habitual uso bíblico de esta palabra no hay connotaciones de odio y exageración, sino que se trata de la aplicación justa de la equidad. De hecho, el deseo de vindicación y la sed de justicia están estrechamente relacionados con el deseo de venganza. Además, el anhelo de retribución y recompensas justas nunca es percibido en la Biblia como una cosa mala en sí, aun cuando se nos enseña el camino más excelente del amor. Somos llamados a dejar nuestra venganza personal en manos de Dios, tanto en Deuteronomio como en Romanos 12, o en manos de los jueces como instrumentos suyos, Romanos capítulo 13. Y como seguidores de Jesucristo, tenemos que devolver bien por mal, enseñó Jesús en el Sermón del Monte. Sabemos que hoy es un día de salvación, no de venganza, pero el hecho de mostrar misericordia a los que nos agravian no significa que su agravio quedará impune, ni por tanto que sea malo desear que venga pronto el día de retribución. Por otro lado, la Biblia indica claramente que Dios ha tenido a bien ordenar las sociedades y los pueblos por medio de gobernantes, puestos entre otras razones para organizar la defensa de un país contra sus enemigos y por medio de jueces puestos para dar el pago al delincuente. Ni los unos ni los otros son infalibles, al contrario, con frecuencia ellos mismos caen en comportamientos injustos y tendrán que afrontar la retribución divina. Pero en un mundo caído es mejor aguantar la justicia mediocre de gobernantes falibles que sufrir la franca injusticia de una sociedad sin ley ni orden. Y es aquí donde tenemos que situar la legítima defensa propia de los judíos que fue autorizada por el rey Azuero y organizada por Mardoqueo. Pero ellos dos, en este caso, son las autoridades constituidas por Dios como vengadoras que deben castigar al que practica lo malo. Y Romanos 13, 1 y 4 lo describen básicamente. No haber tomado medida contra los enemigos de los judíos habría sido consentir una persecución injusta preparada por una mente perversa, racista y opresora. Habría sido condenar al genocidio a miles de víctimas indefensas. En cambio, el haberlas tomado constituye no una aberración, sino una acción legítima que tenía como objeto acabar con una ley injusta y violenta y salvar de la extinción a todo un pueblo. La lectura de hoy nos hace pensar que el antisemitismo existe desde hace mucho tiempo. Los judíos debieron defenderse de quienes se levantaron contra ellos y obtuvieron grandes victorias en todo el imperio porque se habían preparado. No era solo Amán el que odiaba al pueblo de Dios. Pero Dios obró en la historia para preservar a su pueblo escogido. Y durante ocho meses los enemigos se prepararon y tuvieron la posibilidad de cambiar sus planes al saber que los judíos se estaban preparando también para defenderse. Por lo tanto, todos aquellos que les atacaron lo hicieron voluntariamente y sabiendo a lo que se arriesgaban. Y en este sentido, el pueblo judío se defendió de todos aquellos que le atacaron y como hemos leído, cegaron sus vidas, pero no usurparon sus bienes porque no había el anhelo que Amán había motivado con su decreto primero de arrasarlos y coger todas sus pertenencias. Ellos se defendieron y no tocaron absolutamente nada de lo que los enemigos poseían. Así que Dios obró para preservar a su pueblo escogido. Esther pidió al rey un día más para defenderse y la exposición de los hijos de Amán que habían muerto el día anterior era un factor disuasivo para que los ataques de quienes aún les amenazaban se frenaran. No hubo su pasión de bienes y así se evitó un mayor derramamiento de sangre. Así que el autor empieza resumiendo la acción en el versículo 1 y luego la expone en detalle hasta el versículo 19. El resumen consiste en esto, que sucedió lo contrario de lo esperado. Dios volvió a poner las cosas patas arriba. Ya lo había hecho en torno a la enemistad personal de Amán y Mardoqueo. Amán murió en la horca preparada para el judío y éste ocupó la posición suprema que antes ostentaba el agagueo. Ahora la providencia divina conducirá a la frustración de los terribles panes, planes de los genocidas y a la vindicación y salvación de su pueblo. Las víctimas salen ilesas mientras que los verdugos sufren la suerte que tenían preparada para ellos. La reflexión personal. Años antes escribiría el Salmo 37, 10 al 15, que seguramente ese día fue recordado. Pues dentro de poco no existirá el malo, observará su lugar y ya no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina limpio contra el justo y rechina contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque viene su día. Los impíos desenvainan espada y tensan el arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Nuestra oración escrita esta mañana es Amado Señor, gracias te damos porque tú cambias las cosas. Tú tienes la capacidad de sorprendernos. Y Señor, yo quiero pedirte por todos aquellos que me están escuchando hoy y que sufren persecución de alguna manera. Situaciones injustas, de opresión, de sufrimiento físico, psicológico, personal por causa de ti. Esposas maltratadas, hijos maltratados, familiares que se burlan de tus hijos por causa de la fe. Señor, guárdales, renueva sus esperanzas y dales paz y liberación. Porque tú eres un Dios que se especializa en poner las cosas patas para arriba, como hemos mencionado en esta historia que nos ocupa esta semana. En tu nombre. Amén. Dios os bendiga. Os espero mañana jueves para seguir disfrutando de esta apasionante historia de Esther. Manteneos bendecibles. Amén.